Hola, hoy en el Enfoque de Low tenemos a Mónica Garrido del Club Baloncesto Alcobentax. Hola Mónica, ¿me ibas a decir algo más? Sí, que normalmente juego con el número 13, pero como si me ha olvidado la camiseta, pues me han dejado estar. Bueno, pero de Alcobentax se ve que eres, así es que sin problema. ¿Qué enfoque le das a esta segunda vuelta de la temporada? O a lo que queda ya de temporada. Pues el enfoque que le doy es tratar de meternos en fase lo antes posible e intentar asegurar los primeros partidos que nos quedan para poder terminar la liga más rápidamente. ¿A qué aspecto de tu juego le pondrías flash? ¿Resaltarías? ¿A cuál resaltaría la defensa y el rebote especialmente? ¿Quién te ha dado más carrete en tu carrera? ¿Te ha ayudado más? ¿Quién me ha ayudado más? Bueno, creo que no tengo ninguna figura que me haya ayudado especialmente, sino normalmente mis compañeras siempre tratan de animarme en todos los equipos en los que he estado. ¿Guardas algún aspecto negativo en tu carrera deportiva? Sí, guardo el aspecto que creo que podría haber mejorado más, o haber llegado a ser mejor si hubiera trabajado más. ¿Cuál es el recuerdo que tienes mejor enmarcado? Los ascensos, mis tres ascensos. ¿Tres llevas? Tres, llevaba tres de tres y los dos últimos un fracaso. Las dos últimas frases. ¿Cuál es el recuerdo? Ah, espera, perdón. ¿Hay alguna foto que borrarías de tu archivo? ¡Botes! ¡Botes! No, creo que no he tenido nunca ninguna jugada así muy fea, ni ningún troce con nadie. La que está todo bien. ¿Tienes algún momento de tu carrera que sí que te gustaría formatear, borrar del todo? Sí, mi etapa en Italia a nivel deportivo fue horrible, lo pasé fatal, con mucha presión y depresión, muy mal, muy mal. Ese tramo de mi carrera sí lo borraría. Sí, ¿a nivel deportivo? A nivel deportivo. ¿A nivel personal no? A nivel personal muy bien, todo muy bien. ¿Con quién te gustaría hacerte una foto o un selfie? ¿Foto o un selfie? Pues creo que en un baloncesto con nadie, pero tengo que decir que ha jugado muchísimo a Felipe Reyes. Por ejemplo, entonces te la harías con él. Sí. ¿Qué toma has tenido que repetir más veces o te han mandado repetir? Toma. Sí. En cuanto a... En cuanto al juego. ¿O te han mandado repetir mogollón de veces la entrada a canasta o el tiro bajo aro o los tiros libres? Soy bastante manca. ¿Manca? Sí. La mano izquierda no la utilizo mucho, pero ya desisto. No creo que se pueda mejorar mucho más. O sea que la mano manca es la que más has tenido que trabajar. La izquierda. Sí. ¿Qué jugada o qué partido revelarías una y otra vez? Por bueno o por malo, no sé. Tengo muy buen recuerdo de la final de la fase de ascensión en Zamora. El partido contra Canoe, que era mi antiguo equipo. Y ascendimos y fue un final de partido increíble. Esa fase estuvo genial. Esa sí. ¿Captura en este momento tu mejor instantánea, tu mejor foto? ¿De alguna jugada en particular que tenga, de algún momento? ¿Por ejemplo o a título personal? ¿Qué tú quieras? Joder, qué difícil. Bueno, si te viene alguna a título deportivo. No, a lo mejor así, etapa de mi vida, mi paso por la universidad. Por ejemplo. Así que por grandes rasgos en general, mi etapa universitaria. ¿Cuál es tu objetivo a partir de ahora, Mónica? Deportivamente, meternos en fase y tratar de hacerlo lo mejor posible. Por lo menos jugar el domingo para intentar ascender. Y bueno, si puedo seguir trabajando en qué. La empresa en la que he trabajado ahora, que es esa. Y puedo seguir entrenando. ¿Esto es publicidad subliminal? No, directa. Y puedo seguir entrenando. Me encantaría seguir compaginando mi trabajo y el baloncesto que a día de hoy todavía lo amo. Todavía me gusta mucho. Bueno, y esperemos que este año, si subís de categoría, se consiga estar. Que no os pase lo que es esta temporada. Sí, estamos trabajando, bueno, el club está trabajando para conseguir sponsors. Y bueno, por otro lado, yo se supone que tenía que intentar ayudarles desde el punto de vista de marketing y demás con el trabajo del básquet. Es imposible. Y entonces están trabajando muy duro buscando contactos para intentar mantener la categoría en caso de que se consiguiera. Y claro, es muy difícil. Sobre todo con la plantilla tan corta que tenemos que desgraciadamente es demasiado corta. Ya, pues es una pena que consiguierais el ascenso y os quedáreis. Pero bueno, podría ser. Pues ya está. Ya hemos acabado, Mónica. No, qué fácil. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Sí, gracias.